¡Tenemos presa! ¡Tenemos! ¡Ya la vimos! ¡La estamos acechando! ¡Vamos a clasarla! ¡No! ¡Chico con alas de colores! ¡No! ¡Perfecto! ¡No! ¡Vamos a hacer así! ¡Uh! ¡Mentira! ¡No le damos! ¡Pero espérate! ¡No! ¡Tranquilidad! ¡No! ¡Está corriendo! ¡Es normal! ¡Hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Ok! ¡Se está cubriendo! ¡Tranquilidad! ¡Le metemos a la Zapp! ¡Boom! ¡Recordemos que tenemos la pasiva! ¡Por lo tanto! ¡Tenemos dos veces la misma habilidad! ¡Ah! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Combiamos! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Otra vez la segunda! ¡Claro que sí! ¡Clarinete! A ver, esperamos un toque y vamos a hacer que se loquee ¡Dijimos! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola Muñaño! ¡Por detrás! ¡Pum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le cancelamos el combo! ¡Perfecto! ¡Hacemos así! ¡Ratatatatatatata! ¡Uy! ¡Mate a uno sin querer! ¡Increíble! ¡Cuidado! ¡Ah! La cabeza, loco Pepe Pepe No, no Una locura No, lo mataron Lo terminaron de asesinar ¡Wow! Se descuadró todo Espérate No, no tengo la primera ¡Qué locura! Espérate Necesitamos hacer acá un combito loco ¡Mira, mira, mira! ¡Segunda! ¡Rápido! ¡Bien! Lo agarramos ¡Perfecto! ¡Me gustó! Bueno, matamos a uno Por aquí se están amontonando todos Tenemos la ulti Ojito con eso Podemos hacer así Este pelotocino no tiene tanta vida Estaría bueno para cazarlo Así Va a ser rápido y sencillo Y no tan doloroso ¿Quién sabe? Hacemos así ¡Pum! Tenemos otra vez la tercera Tranquilidad Hacemos ¡Pum! Bueno No le cayó Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos todavía bastantes habilidades ¡Épale, papi! ¿Dónde vas tan jugoso? Segunda Y tenemos la primera para rematar Así, mira Listo ¿A dónde vas tan gángster, amigo? Bob Esponja Ya llegó ¿Por quién lloraba? ¡Chiquita! Increíble ¡Qué locura, hermano! Y también me quiero transformar Paso mecha Mecha paso Joder Vamos a darle Ok Maté al Dumi sin querer Pero no pasa nada El Dumi Revive sí o sí ¡Uy! Espérate Espérate Un aquí Por aquí Papi Mira, me tomo la tercera Ahí está Palentamos el Spy Espérate Ah, sí Terminó de morir Perfecto, perfecto Podemos utilizar más habilidades Por aquí ¡Pum! Bien, 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 bien Tenemos la cuarta habilidad Pero la cuarta es medianamente difícil de que le caiga alguien Pero Con suerte si le cae alguien Perfecto Agarré el pelotocino Creo Eso me sirve bastante Y así Le quemé las células ¿Murió? Sí, murió La cuarta es un insta-kill al parecer Bastante peor La primera Rapidín, rapidón Y con suerte me alcanza el tiempo para meter la segunda y la tercera Pero no No pasa nada, no pasa nada Todo está bajo control Mentira, no No, no Voy esponja Voy esponja ganse Me quiere matar Loco Me agarraron pero fuerte Ay, Dios mío, la cabeza Pepe A ver, lo quiero agarrar Uh, se transformó A correr Moñaños Uy, eso no Eso va a volver peor todavía Nos fuimos todos al cielo ¿Has visto? Mira, mira, mira Uy ¿Y este qué es? Springtrap Hola, hermano Uh, tremendo tu outfit, viejo Ok, Springtrap me quiere matar No pasa nada Vamos a controlar todo Segunda habilidad Uh, qué locura los tres Bien, bien, bien Así, así Perfecto Y a ver, vamos a meter la cuarta habilidad Pero necesitamos Momento de paciencia Que arregla Ala, no puede ser, hermano Sigo vivo Sigo vivo, monchicho Cuidado, brother Cuidado, hermano Uh Bien, viejito Tenemos emote nuevo A ver qué es Vamos a quitarlo por piensa Patatas fritas y frescas Delicioso, amigo Yo te conozco Cagamos Simplemente eso Cagamos Que Goku Goku Black Goku Black Transformado Me mando a otro país No Fuck Fuck Ah, Dios mío Hola, hola, brother Fargan No, no, no Vamos Sí Sí ¿A dónde vas, papi? Ah, no No me voy a morir Ok Ok Cuidado con eso Eso no se puede cancelar El escombro Bien No me cayó Perfecto Eso me dolió, papu Puede ser Ah Fallé, ah Fallé, eso Unperdonable, hermano Ok, bien, bien, bien Le di la habilidad Sirve Opa Ah Me agarró Me agarró Me agarró Ala Mi cabeza Mi cabeza Amigo Ahí está Bien Pirulais Ah Canceló el daño What the fuck Ok Bueno Eso ya es bastante Peligroso Te comento Se está poniendo Picante la situación Amiguito Uy, cuidado Zoom Subo a la palapa Subo a la palapa Uy, le cancelamos La habilidad Más al lado Ven, acércate Uy, cuidado Amiguito ¿Dónde vas con tanta? Ah, bueno Si le cancelaba eso Sería ahí Pero no No pudo ser posible Hermano Uy Encima del árbol Bueno Me caí Como una manzana Tenemos ulti Luis ¿Sabes qué vamos a hacer Luis? Vamos a hacer esto Luis Vamos Eso El baile Vamos Pum Cazando Con el baile Sabroso El baile De la muerte Ah, en serio Qué locura Ghost ¿Qué haces aquí? Ok Lo agarramos Perfecto Me sirve Un calentamiento Ok Ok La cuarta habilidad Está bastante Difícil de clavarla Por lo tanto Mejor vamos a gastar El tiempo En utilizar Las demás habilidades Sería lo mejor Diría yo Ok, aquí Wow, le dimos Nice Aquí es Aquí es La cuarta La cuarta Vamos, vamos Bien Le dimos Casi Casi se va de mi rango Entramos en su cuerpo Y clavabunga Espérate ¿Qué? ¿Sigues vivo papi? Ya no GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!